Tecnología al servicio de la buena mesa, ingredientes, un móvil, un recipiente con agua y este prototipo. Se llama Esquiso y es la propuesta de un equipo de jóvenes ingenieros de Sevilla que permite cocinar cualquier plato a baja temperatura como un auténtico chef, desde un smartphone y sin necesidad de estar en casa. Desde los que ya son unos foodies bastante avanzados y les gusta la alta cocina, hasta las personas que como yo no sabemos ni cocinar y tenemos muy poco tiempo para dedicarle a ello. El sistema se basa en el concepto del Internet de las Cosas, aparatos que se vuelven más inteligentes gracias a la conectividad. A través de una aplicación este cilindro se activa de forma remota para calentar el agua y preparar los alimentos de esta bolsa a través de la técnica de la cocina al vacío. Podemos conectarnos directamente a través de wifi, buscar la receta y utilizarla en el mismo momento. Una vez que tenemos la receta hecha, Esquiso nos avisa de que ha terminado, la sacamos y la servimos. Es una forma sana y saludable de comer y de mantener una forma equilibrada de comida. Recetas e ingredientes que a través de Internet también llegan a casa. Nosotros vamos a proporcionar un servicio en el cual las bolsas de comida listas para cocinar, pues las vamos a llevar a casa para que tampoco la persona tenga que ir al supermercado y dedicarle tiempo a eso. Esta joven empresa sevillana acumula éxito tras éxito. La Comisión Europea reconoció su idea y es una de las 100 startups finalistas del mayor evento de jóvenes empresas del sur de Europa, el South Summit 2016. Llevar el nombre de nuestra ciudad y de nuestra tierra al resto de Europa y demostrar que aquí en el sur se hacen cosas que valen para el resto del mundo. El producto que lleva por bandera el diminutivo de Exquisito en la jerga sevillana se lanza ahora a conseguir financiación a través del crowdfunding. En 2017 estará en el mercado. Gracias. Gracias.